Que Jesús ayunó por 40 días, entonces es un tiempo de penitencia en el cual nosotros entramos en ese mismo espíritu para prepararnos a lo que es la Pascua. Durante este periodo los fieles creyentes se preparan para la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Muchos aprovechan para hacer sacrificios, ayunos y penitencia. Dar gracias y hacer el sacrificio de los 40 días. Nosotros lo que hacemos es ofrecerle a nuestro Señor con ayunos o bien sea, pues a rezar mucho por todo el mundo entero también, ¿verdad? Esta tarde decenas de católicos hacían fila en las afueras de la iglesia San Pedro para recibir las cenizas que les recuerdan, polvo eres y al polvo volverás. Con el simple hecho que venga una máxima autoridad de la iglesia y te ponga la cruz en la frente, ya de hecho eso ya es una gran cosa, ¿no? Es algo muy diferente y en este caso va a ser muy especial y estamos haciendo cola, así como ustedes se pueden dar cuenta. Algunos feligreses como Joel decían estar emocionados, ya que este año recibirían la señal de la cruz en la frente, a diferencia de los dos pasados años, donde debido a la pandemia las cenizas eran esparcidas sobre la cabeza. Hasta el cuerpo se siente chinito porque se siente uno muy bien a recibir la cruz antemano. Además, este año la Arquidiócesis de Chicago llevó la imposición de cenizas a algunas estaciones del tren de la CTA Union Station y también en aeropuertos para beneficios de aquellos católicos que no hayan podido asistir a la iglesia.